Los docentes son el pilar en la formación de profesionales. Por ello, Empresarios por la Educación entregó hoy al Ministerio de Educación las bases de la décima tercera edición del certamen Maestros 100 puntos. La iniciativa impulsada por Empresarios por la Educación, en conjunto con universidades, fundaciones, entidades internacionales, empresas particulares y medios de comunicación y el Mineduc buscan honrar el trabajo de los educadores y directores, así como las buenas prácticas en el aula. Desde su creación, el premio ha reconocido 100 maestros y 2 directores a nivel nacional. Respecto al por qué ser maestro de calidad, evidentemente en su impulso va manifestado que la razón de ser no es su desempeño docente en sí mismo, sino una razón mucho mayor, es decir, la trascendencia de la función docente. Desde el hecho de que constipamos a la sociedad, la construcción de una sociedad democrática, enmarcada en los derechos que están establecidos en Guatemala, siendo esta nuestra aspiración y nuestra guía, creo que hay muchas cosas que podemos hacer. En ese sentido, valoramos, profesor y profesores, los que bien se nos han compartido, y lo consideramos como el Ministerio de Educación, como un reflejo del trabajo que los docentes están desarrollando en todo el país. El doctor Fernando Rubio ha hecho una exposición maestral de cuáles son las condiciones que tenemos que crear para que realmente existan centros educativos de calidad, en el cual existen docentes de calidad y, por supuesto, estudiantes con la mejor calidad. En esta edición, la recepción de los expedientes finaliza en mayo. Los galardonados serán premiados con un aporte económico de 10.000 quetzales, una computadora portátil y opciones para becas de estudios universitarios. La labor del maestro es el principal factor del mejoramiento de la actividad educativa. Adicionalmente, un buen docente en su vida productiva le puede cambiar la vida a mil alumnos durante, y por eso es tan importante en la labor del docente. Es por eso que creemos que el reconocimiento, el fortalecimiento de la profesión docente, junto con un nuevo pacto por la educación que promueva la meritocracia, mejoras en la calidad educativa y la dignificación docente, debe ser el motivo central de la distribución en la agenda nacional.